¿Cómo le va? Bienvenidos a otra edición de Sin Mordaza. Hoy, programón. Atención, Rafaela y Sunchale. Atención, Rafaela y Sunchale, porque es la zona de mayor presencia del gremio de Atirra, porque hoy va a estar aquí, en este estudio, haciendo una denuncia, según nos anticipó, tremenda, que si el fiscal de Rafaela se pone las pilas y empieza a investigar, vamos a estar en presencia de un escándalo nacional, porque el gremio de Atirra es nacional, hay toda una estructuración y un consejo de administración en Buenos Aires que representa a los Atirra de todo el país, pero hay un secretario general que está en la mira de la denuncia que está por hacer, el doctor Bertoia, que fue el médico auditor a nivel nacional. señores, yo estuve escuchando una parte, lo de hoy va a ser el anticipo, la primera parte, porque si no nos llevaría un programa entero, la cantidad de datos y de pruebas que tiene son contundentes. ¿Qué va a pasar con esta denuncia que hizo en el tribunal de Rafaela y que hay un fiscal a cargo que si empieza a investigar estamos en presencia de un lavado de dinero, de plazos fijos en dólares, de hija y yernos vinculados? Darío, contame vos que estuviste charlando antemano con el doctor. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, bien, la verdad es que estoy muy interesado en conocer algunos detalles porque a priori la denuncia es muy seria, muy fundada, estamos hablando de mucho dinero y además un tema de salud muy serio, no solamente el tema económico de por medio, sino inclusive la salud de las personas. Sí, él comienza haciendo una denuncia puntual ante el secretario general porque ve cosas que, a ver, uno compara hora social y APO, PAMI, cualquier otra hora social privada y ve, che, por decirte, en el tema prótesis, ¿cuánto del porcentaje de personas que se presenta con problemas de pierna o de hueso, qué porcentaje se pone prótesis? Y todo es en el 4, el 5%. Bueno, ¿se van a asustar según lo que nos anticipó recién fuera de cámara? Ahora, el porcentaje de prótesis que se ponía en esta hora social, encima dañando al paciente, porque algunos quedaron inválidos. Hay que recordar que en el caso de este gremio tiene un sanatorio propio, ese es el tema, o sea que inclusive se sacan la plata a ellos mismos, es una cosa muy seria, muy buscada. Le estoy anticipando, prepárese, es la frutilla del postre, es una denuncia muy fuerte, le digo, esta va a ser la primera parte, porque hay tanta información que no lo podemos poner todo en un solo programa, pero queremos ir viendo la evolución que hace el propio fiscal. Así que, tema fiscal de Rafaela, atento, justicia rafaelina, atento, y sobre todo la sociedad, y sobre todo los productores de Sancor, y todos los que están ahí en esa zona, que tienen que aportar, hasta con fondo solidario a veces, a Tilra, ¿qué hacen con la plata? Se van a sorprender. Así que este es un tema, Darío, que tenemos. Bueno, en el plano político, lógicamente, esta semana ha pasado de todo. Primero, al inicio de la semana, un reconocimiento del Gobierno Nacional, en boca del jefe de gabinete, aceptaron que el Gobierno Nacional le debe a Santa Fe 130.000 millones de pesos. Inicialmente habían dicho 86.000, la provincia decía, no, es mucho más, estamos hablando de arriba de los 100.000. Finalmente, con la lapicera en mano, el Gobierno Nacional reconoce que le debe a Santa Fe 130.000 millones de pesos, que va a tener que pagar en bonos, pero al mismo tiempo, según dijo el jefe de gabinete a principio de semana, esto, hubo una contrapropuesta del Gobierno Nacional, es decir, la forma de pago como va a ser. Que no venga a pagar con obras públicas, porque yo te pago con tu propia plata. Bueno, según el acuerdo de la intención con el Fondo Monetario, tendría que ser con bonos. ¿Y sí? Así que vamos a ver la contrapropuesta. Ahora se está definiendo todo. Si te pagan con obra, estamos al horno, porque a todas las provincias le dan obra. No, no, en este caso va a ser con bonos. Me imagino que tiene que ser con bonos. Bueno, y el otro tema es, naturalmente, lo que está pasando, o ha pasado en las últimas horas, es la aceptación de la propuesta salarial del Gobierno de parte de UPCN y de ATE. De hecho, por diferentes motivos, en el caso de UPCN votaron por Internet durante 24 horas, en el caso de ATE lo hicieron por otro mecanismo, en cada repartición, y tenemos los resultados en ambos casos. A ver, en UPCN la aceptación 62%, el rechazo el 38%. Por lo tanto, UPCN aceptó la oferta salarial del Gobierno del 46%, 22% inicialmente, después en tres meses 8%. Cláusula de revisión en septiembre. En el caso de ATE, los asistentes escolares 68% a 32%. En salud, 72% de aceptación, 28% de rechazo. En desarrollo social, 83% de aceptación, 17% de rechazo. Y en la Administración Central, 62% a 38%. Por lo tanto, tanto ATE como UPCN han aceptado... ¿Y qué va a hacer ANSAF hoy ahora? ¿Va a repetir la misma historia del año pasado? Ahora han convocado, el Gobierno ha convocado al sector de salud y también a los docentes para un encuentro donde van a hacerle la oferta. La verdad, la oferta va a ser... La misma. La misma. Y si no aceptan, va a ser por decreto como el año pasado. El año pasado se presentó en esos términos. Primero hubo... Estuvo el acuerdo de ATE como UPCN, que la verdad es que, a partir de este episodio, te manejan la paritaria. Esta es la verdad. A ver, yo ya tengo la mayor parte de la estructura provincia acordado. Esta es la base. Si vos no lo querés, listo. Yo empiezo a liquidar como... Lo que pasa es que el año pasado, los docentes se hicieron los guapos y fueron al paro nuevamente. Y después recularon y pedían que por planilla complementaria le paguen el mes que no se le liquidó porque, como quedaron fuera del acuerdo, hay un tiempo para presentar la planilla. Además, fíjate vos que primariamente los docentes reclamaban un aumento superador a la cuota, al ofrecimiento nacional. Bueno, ahora mejoraron 5 puntos el ofrecimiento de lo que hicieron en la primera vez, la provincia. Y ahora está por arriba. Se nos hizo 42. Era 41 más, después venía el incentivo docente que viene de la Nación. Ahora se fue a 46%. O sea que es muy... Pero decís que la Nación ofreció 45, que está la discusión, es que el 5% corresponde al año pasado. Bueno, pero si vos lo contás así, entonces el gobierno te va a sumar 5 al 46. Te va a decir, bueno, entonces el 51 acá. A ver, básicamente ahora la presión la tienen los docentes porque la Administración Central o el resto de los empleados públicos aceptaron. Bien. Y esto va a ser de modelo para el resto de la paritaria. Poder legislativo, para también... Los municipales. Los municipales, sobre todo. Exacto. Seguramente el ofrecimiento va a ser similar a esto. Y que no puede decir, es todo con relativa. Aparte, el presupuesto es el que va a definir. Ya aprobó el presupuesto, pero después te voy a contar algunas peledoritas del presupuesto. Pero antes quiero anticipar otra nota, porque tenemos que ir a la parte política que nos gusta a la gente. Tenemos también, vamos a pasar dentro de un rato un video que el año pasado hicimos un informe sobre un edificio emblemático que conoce la capital de la provincia en calle 9 de Julio y su espacha ahora tiene Salvador Caputo, se llama la calle, que está parado hace muchos años y hubo una causa judicial y terminó una persona presa que hizo una gran denuncia en este programa hace ya casi un año, se va a cumplir ahora, donde dice la justicia está en contra mía y donde denunció a los fiscales que trabajaron y hoy te digo, pasado un año y pico, los fiscales como en el caso de Salomio, que en el caso Oldani, van a tener que pedir disculpas. Hoy hubo una audiencia donde ya la segunda vez que no viene la fiscal o las fiscales, que son dos, después voy a contar la historia, que no se presenta o no se hace cargo de algunas causas y no justifican, digamos, su ausencia. Le pagan para ir a trabajar. Lo que pasa es que ya no saben cómo arreglar este lío porque se le cae por la cabeza todo el andamiaje de mentira que armaron en esta causa. Es muy grave el edificio de calle 9 de Julio y su espacho o Salvador Caputo, como se llama ahora, hay muchas cosas que se armaron para proteger a algunos de los denunciantes por amistad, no sé qué, pero se empezó a caer el castillo de Sinaipe que se hizo y le voy a contar en detalle. Este es un anticipo de lo que va a ser, así que después vamos a hablar de estas causas. Vamos a la política. Bueno, en la política han pasado varias cosas esta semana, el peronismo como nunca con mucha actividad. Primero, a principio de semana lo que pasó o fundamentalmente el fin de semana pasado, dos episodios. Uno en la capital de la provincia, otro en Rosario que va a tener su réplica acá también en la capital de la provincia. Menciono esto porque aparentemente la gente muy allegada a Roberto Mirabella, el actual diputado nacional que fue candidato en las últimas elecciones, ya está ocupando la banca y antes había sido senador nacional, empezaron a regruparse y en la sede de un gremio en la capital de la provincia hicieron una reunión con representantes de todos los... ¿Pero esto que fue por el disparador que tiró el jueves pasado acá a Grandinetti? Yo, para mí es primo hermano, si no es eso, pero en este programa la semana pasada hablamos de eso, Grandinetti dijo que el candidato de gobernador es Mirabella. Bueno, se empezaron a juntar referentes de los 19 departamentos, querían hacer una reunión secreta que en política eso no existe y empezaron a llegar, se sumaron más, creo que tenemos algunas fotos de los que estaban presentes, de algunos de los que estaban presentes, lógicamente gente que tiene amistad o que está en la gestión también de diferentes departamentos, ellos dicen que la idea era una reunión que no pretendían abrir tanto el juego pero un claro mensaje era Mirabella el concejal de la ciudad. Sí, Mirabella 2023, ya lo pusieron, pusieron el nombre, de hecho incluso yo vi también en algunas cosas de redes sociales donde ya se manifestaban de esa forma y bueno, arrancó Grandinetti en este programa la semana pasada, después se vino la reunión que se realizó en un gremio aquí en la ciudad de Santa Fe y pusieron la candidatura o en valor ahí Roberto Mirabella. Es decir, como que larga el espacio del gobernador que se llama Hacemos Santa Fe ya está organizándose y como réplica lo que está haciendo Maxi Pujaro dentro de Cambiemos también se largaría entonces la candidatura de Mirabella. Ya están, ya están trabajando, empiezan a trabajar en cada departamento y ya está lanzado Roberto Mirabella. Paralelamente vino la respuesta del sector de la corriente de la militancia el sector de Agustín Rossi. A ver, es la contracara de lo que era oficialismo dentro del PJ. Muchos decían ¿será candidato Agustín Rossi la próxima semana? La respuesta vino en una reunión en la ciudad de Rosario donde él dijo no, no voy a ser candidato. Y hay una tarjetita de invitación para este sábado. También es, señor director a ver si tenemos una tarjetita de invitación porque este sábado este plenario de militancia también tendría la idea de lanzar a Leandro Busato como candidato. Sí, hay dos o tres datos llamativos. Primero ellos dicen que va a ser un plenario de la militancia de Centro Norte porque el otro fue en la zona sur en Rosario y definitivamente presentan la candidatura de Leandro Busato el actual diputado provincial como candidato a gobernador de ese sector. Es decir, Agustín Rossi no va a ser candidato el candidato es el diputado Leandro Busato. El trato llamativo es que lo hacen en la sede partidaria. Digamos, este encuentro de la militancia o plenario que organizan ellos lo hacen en la sede del PJ sobre calle Crespo en la capital de la provincia. Sábado 10 de la mañana lanzamiento entonces definitivo de Leandro Busato. Hasta ahora ya tenemos en el PJ dos candidatos Mirabella y Busato. Se alargó la campaña. ¿Y el Cambiemos? En el caso de Juntos por el Cambio nosotros ya tenemos uno que está recorriendo toda la provincia que es Maximiliano Pujaro y uno imagina que puede ser el otro naturalmente Pablo Hapkin pero no estaba definido. Y también me dicen en el último momento que no descarten a Carolina. Bueno, Carolina Lozada estuvo en Rosario en las últimas horas primero estuvo en la Espoagro viste que todo el mundo pasaba por la Espoagro. Pasó todo el mundo por la Espoagro todo el mundo va a sacarse la foto dirigente nacional. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque a ver los organizadores de esta de esta Espoagro son La Nación y Clarín no le podés decir que no a esos dos medios te invita a que vaya porque ellos quieren ponerte en la foto y vos no vas después cuando vos pedís una nota. Bueno, ¿qué hizo Carolina Lozada? Fue porque inauguraron un local partidario de Juntos por el Cambio inclusive en Rosario en la ciudad de Rosario en las últimas horas estuvo el ex canciller Forí que es santafesino. Ahí tenemos el video mirá. Bueno, ahí está está Carolina Lozada lógicamente estaban allí todos los dirigentes estaba también el senador nacional del Quijcarpín y el que hizo uso de la palabra fue Forí que habló de la situación internacional de lo que está pasando entre Rusia y Croacia y la verdad fue Carolina Lozada hay que ver si va a ser candidato o no todo se supone los caminos conducen a Pablo Hapkin pero en eso por ahora no hay definición esto es puedo anticipar poner nombre y apellido de candidato tanto tiempo antes está visto que en política es ir al muere bueno pero después si no no te llaman pero después si no no te llaman para integrar las listas a ver te sentás en la mesa pero después terminás siendo diputado ese es el tema bueno por eso en el caso de Juntos por el Cambio hay un candidato que es Maximiliano Pujaro el otro todo hace suponer que puede ser Pablo Hapkin hoy es el intendente Rosario que en las últimas horas buscó mucha notoriedad a partir del discurso al inaugurar el pedido de sesiones ordinarias me dejá decir dos minutos a ver acá en cámara no señor director mostrame acá Pablo por fin te animaste a decir la verdad dos años tardaste para contar la historia de cómo encontraste la municipalidad de Rosario el default que dejó la intendenta Fein el desastre económico las deudas empresa que dos años sin poder cobrar con inflación del 50% vos te imaginás el daño económico que hizo un montón de proveedores y encima el déficit del presupuesto que era tremendo y ahora contaste que después de dos años por supuesto que la pandemia ayudó todo esto Darío la pandemia ayuda a que no hiciste demasiado porque la pandemia te limitó y pudo ordenar por lo menos las cuentas y hoy achicó aún casi a ver en este momento él dijo que redujo las deudas el 63% en los dos años por lo tanto en este momento las deudas son el 18% de los ingresos que en este primer semestre él lo va a bajar al 10% de los ingresos a ver en castellano el problema de Rosario era que gastaba más de lo que tenía bueno era la forma que manejaba el socialismo tenía mucho gasto superfluo como en la provincia también bueno a partir de eso la situación de Rosario no hay que olvidarse que Rosario cuando terminaba Mónica Fein los últimos meses pagaba en cuota los salarios sí pero Hacking fue cómplice y no dijo nada no salvo una frase que encontraba pero no dijo ahora dio datos dio precisiones como fue la que quedó la ciudad de Rosario y que él tuvo que hacer un trabajo de a ver de limpiar gastos superfluos de poner en caja un montón de cosas que la verdad había mucho gasto de la política mucho gasto de la política por eso te digo por fin se animó y ahora dice vamos a tener un presupuesto equilibrado y aparte de eso Hacking fue más allá y pidió en varias ocasiones la autonomía de Rosario dijo además que van a presentar en los próximos días un proyecto en la legislatura provincial para que él pueda nombrar los jefes policiales en Rosario dijo que quiere estar al frente del problema que tiene Rosario en la seguridad y habló permanentemente de la autonomía no solamente de nombrar los policías sino de la autonomía que pida la autonomía y lo haga constitucional porque veo que por ley no sale bueno ahí viene a partir de ese debate porque hay muchos que dicen que por ley no puede salir deja planteado el tema de la reforma de la constitución en este momento que no es el único porque también el PDP si Gabriel Real ingresó un proyecto había un proyecto ya ingresado el año pasado de Luis Rubeo pero ahora se termina de agregar el proyecto pidiendo la necesidad de la reforma Gabriel Real que oposición si si del PDP alguien del frente progresista y ya hay me parece en algunos operadores de la oposición una especie de guiño y que supuestamente se habla de que el gobernador en el discurso del primero de mayo pida la reforma de la constitución bueno hay cosas Carlos que indudablemente nosotros hemos hablado tantas veces en este programa primero la verdad que es una vergüenza que en 2022 cuando la mayoría de las provincias inicia el periodo ordinario de sesiones en febrero o marzo como máximo en Santa Fe empiezan en mayo y esto la única forma de cambiarlo es la reforma es una vergüenza que Santa Fe pero no es lo único hay que reformar el tema de los mandatos de los presidentes comunales cada dos años esta elección en los pueblos asumen y ya están pensando en la reelección el tema de la autonomía municipal para Rosario también es un tema no porque aparte él dice quiero poner yo los jefes policiales a ver Haskin te lo digo con todo criterio muy lindo poner jefe pero si no tenés el apoyo después del jefe de la policía para que te mande el personal los materiales por más que vos pongas el jefe lo que vas a hacer te va a comprar un problema porque vos pusiste el jefe y después no vas a tener resultados si vas a agarrar la policía agarrarla completa como dice la ciudad de Buenos Aires pasame los fondos pasame la gente de hecho él plantea ese modelo él quiere la autonomía para tener la propia policía y para conducir la policía hay que ver entonces a partir de esto y que lo genera el intendente Rosario estaban ahí estaba el presidente de la cámara de diputados que es socialista bueno varios legisladores del frente progresista estaban allí participaron y también me llamó la atención estaba Jorge Boazzo el ex concejal Boazzo está trabajando cercanamente con el intendente no se olvide que la smucta que es parte del gobierno de Hacking ella llegó al consejo también como compañero de fórmula con Boazzo si hay una relación la universidad también los unió porque tienen vínculo Boazzo es un actor sobre todo el conocimiento que tiene de la ciudad y la mayoría de las leyes que estaban en vigencia las hizo él porque la verdad que la cantidad de proyectos que presentó en la legislatura local fue tremendo fue realmente un gran trabajador fue un gran concejal tenía que haber seguido siendo concejal pero bueno su aspiración es a ser diputado nacional a intendente no le fue bien volvió al redil ahora está colaborando con el gobierno de Hacking y el otro dato político de las últimas horas es un encuentro que se hizo en la ciudad de Santa Fe en este caso con cierta parte del socialismo y tenemos donde estuvo el intendente de Santa Fe Emilio Jatón en un club aquí en la capital de la provincia se juntaron a comer algo ¿cuál es el dato llamativo? que hubo tres perdón cuatro diputados socialistas la pregunta siempre es ¿vinieron a comer un asado o para que otros vean quienes estaban reunidos? porque cuando uno empieza a ver el sector político al que pertenece no la pertenencia política me parece que tenemos una foto señor director a ver si sacó Emilio Jatón la coroniali del norte que es de reconquista después estaba Esteban Lensi que su hijo fue secretario de Bufati es Rosana Velati y Nicolás Aymar que estaba trabajando en la municipalidad que está detrás de todo el antiojito que es el diputado está más llegado a Jatón es Jatón y en este caso también está Susana Rueda la concejal de la ciudad de Rosario que vino a participar del mismo encuentro la pregunta es la verdad no era representando al partido si tiene su bloque el partido si bueno pero ese vino porque debe estar participando militando en el mismo sector y ese me parece que es el dato político más interesante algunos ya están hablando de que también la foto tiene que ver para mostrar las diferencias y sobre todo especialmente porque esto muestra una fractura en el bloque del socialismo en la Cámara de Diputados vos tenés cuatro diputados que digamos podrían responder a Bonfatti Galassi una que responde a Dipolina Claudia Balagué la ex ministra de educación y por otro lado nueve a Blanco a Blanco Pablo Farías eso significa que ahora están en minoría con otros sectores no pero me dijeron que está garantizada la relación si vos estás buscando en eso no 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 si vos estás buscando está confirmado que Farías va a seguir siendo el presidente de la Cámara y un dato concreto porque se aprobó el tema del presupuesto la comisión de acuerdo de Hacienda de la Cámara al final tanto lío lo que hicieron para hablar con el Ejecutivo era para darle 1500 millones de pesos a Rosario y 700 Santa Fe todavía no están definidos los montos para algunos pueblitos acá de la zona que son Santo Tomé Rincón y subir incluir de 4000 a 6000 millones esa es toda la reforma que quieren tanto lío lo hubiesen arreglado antes tres meses siempre supuesto por dos cosas que ya está decidido porque el acuerdo de los 1500 millones ya se firmó ya estaba en la agenda del Ejecutivo es decir me pensé que hicieron ruido para que tenían el caprichito de reunirse con salvo que hayan pedido otra cosa Darío yo no sé pero bueno ¿por qué querían sí o sí reunirse con el Ejecutivo? papita dos pavadas bueno ahora queda en el ámbito parlamentario el trámite en la Cámara de Senadores lógicamente eso va a ser la semana que viene pero no tengo tiempo vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora lo que anticipamos el año pasado de lo que dijo Bardina el hombre que tiene todos los papeles de la digamos de los poderes para hacerse cargo del edificio de calle 9 de Julio escuche esto acá la justicia se ensañó conmigo ¿por qué? dos abogados dos abogados no inscribieron en el registro de la propiedad los remates a mí lo que me sorprende es el tema de la velocidad de las dos fiscales que después se sumaron tres más son cinco fiscales que firmaron en menos de diez días el agravante es que yo para evitar esto con el doctor Bini me voy al ministerio de la acusación solicito hablar con una fiscal Arry no conocía que también estaba la fiscal Nuso en este tema y el lunes ocho no nos atendió el martes nueve de febrero no nos atendió el miércoles diez no nos atendió tuvimos que dejar toda la documentación que estoy hablando ahora a un chico que atiende en la mesa de entrada la justicia se ensañó conmigo yo estuve detenido hasta las doce y media que me dijeron no sé qué vamos a hacer con vos si te llevamos a Reconquista si te llevamos a Elbecia no sé dónde te vamos a llevar la justicia se ensañó conmigo la doctora consentino que hasta el día de hoy mientras estoy hablando con usted no presentó el expediente no presentó el expediente tiene escondido el expediente ojalá lo tenga la doctora consentino y no lo tengan las fiscales escondido porque creo que las fiscales como lo he dicho y está filmado actuaron muy muy mal no sé si son abogadas con eso le digo todo me gustaría que vayamos a la facultad y se verifiquen en el libro si son profesionales porque realmente deja mucho que desear hablaban de que representaban a dos personas pero no tenían ni siquiera el acta de remate y el juez compró el juez compró yo la trato de ignorante porque tengo motivos para tratar de ignorante a las fiscales y yo creo que son cómplices se metieron en un lío que no sé cómo van a salir Mire Bardina lo están acusando el día 26 qué lástima lástima para las fiscales porque yo tengo la posesión del año 97 y el día 6 como dije ya estaba anoticiando a la policía cerrando y poniendo sereno entonces ya no cierra ni la fecha incoherencia total la justicia se ensañó conmigo cuando uno le miente al juez puede hacer que el juez se equivoque en omitir un fallo y eso es grave porque estas mujeres estas pobres mujeres estas niñas este dijeron mentiras nada más que mentiras y el juez compró las mentiras primero jurídicamente el accionar de estas chicas que sin representación legal tomaron el toro por las hastes y dijeron acá somos representantes de dos dueños que hasta el día de hoy no lo pudieron demostrar y después el faltante de las cosas me mandaron la policía para comprobar que estaba en domicilio falta la interpol y estamos todos o sea hicieron lo posible y lo imposible en base a la denuncia que erradiqué a estas inoperantes fiscales inoperantes reitero fiscales para poder sacarme de mi domicilio en el cual estoy las 24 horas el día cuando tendría que caminar hacer gimnasia cuando estén y mandarme al penal que es la obsesión es una obsesión de mandarme al penal como sea la justicia se ensañó conmigo acá hay una banda si es verdad que hay una asociación ilícita pero la asociación ilícita no está compuesta por mí está compuesta por dos fiscales y más personas y para mí la cabeza de esta asociación ilícita es el señor Eduardo Pou que a mí me trató de delincuente en los medios para mí esta banda está organizada por Pou Crespo y la doctora Consentino la cabeza es Pou con la ayuda de estas dos fiscales que van a tener que tarde o temprano responder judicialmente el accionar que están haciendo bueno eso pasó el año pasado esto es lo que decía Bardina y con el tiempo hay que darle la razón los fiscales no han trabajado los fiscales no han investigado solo pretendieron ser cómplices con Crespo con Sentino como dice él y con Pou Pou que lo llamaron hace poco a preguntarle si usted le firmó todos estos papeles a Bardina ¿sabe qué contestó? no recuerdo no recuerda y fue ante escribano público hay acta hay recibo no recuerda todo este armado de asociación ilícita donde acá denunciamos que pusieron dos serenos dos chicos que fueron a laburar que tenían que comer que estaban ahí cuidando el edificio lo metieron parte de la asociación ilícita para justificar la detención del abogado de Bardina y a Bardina para que sean cómplices de una asociación de algo que por papeles que hoy fíjese usted la EPE al cual le pidió toda la documental para poder darle la luz toda la documental después de un año y cuatro meses dijo tiene razón le vamos a dar la luz porque ustedes son los legítimos responsables del edificio la EPE ahora para los fiscales los papeles que figuran en Catastro en la escrituranía no tienen valor parece que ahora hay una nueva modalidad según Garbilla Arry y Lucila Musso como dice Bardina hay que inscribir todo en el MPA porque parece que el MPA es otro organismo independiente que decide cómo hacer las cosas esta mañana había una audiencia para que vaya a verificar y a dar certeza de todos los papeles que él firmó más toda la escritura pública no fue tampoco fueron ni Arry ni Musso hace rato vienen faltando no están trabajando y son fiscales no dan la cara porque no saben cómo pedir disculpas de todo esto esto se parece se asemeja mucho al caso Sadoño del caso Oldani Oldani el caso Oldani donde el fiscal de la iglesia sin nada acusó de actuar a Sadoño Sadoño se tuvo que comer estar preso sin justificativo y encima sigue insistiendo que todavía no lo quiere separar más allá que el juez Silva que tuvo las agallas de contradecir a los fiscales porque los jueces en Santa Fe parece que no quieren contradecir a los fiscales está pasando eso reiteramos este programa hay fiscales que laburan seriamente seriamente y hay que sacarse el sombrero pero hay fiscales como esto como iglesia que acusó a un tipo sin prueba sin ninguna prueba por eso le dieron el sobrevecimiento a Sadoño pero el daño que ocasionó lo contábamos en los programas anteriores ¿quién nos paga? ¿cómo vamos a tener que pagar todos nosotros? y acá lo mismo en esta causa donde los papeles demuestran que Bardina no se metió en ningún lado es más ahora la EPE le reconoce que tiene y segundo la EPE cuando tuvo el juicio contra Pou que ganó ganó y se llevó mucha plata que nunca le invirtió en reponer y hacer el edificio y cumplir con todos los propietarios entre ellos el chino Golpato estaba ahí por el cual hay un remate que después ni Crespo ni Consentino lo inscribieron y entonces en el catastro figura un solo dueño que se llama Pou y la mujer de Pou que se llama Cristina Bici de Pou que son los que le dieron el poder a Bardina por lo tanto esto es una cuestión civil no penal y esto es lo que lo están queriendo entender los dos fiscales que metieron la pata y no saben cómo salir de la causa déjame agregar un dato sobre lo que decías de la causa Aldani esta semana el fiscal el doctor Iglesias lo que hizo fue apelar el sobreseguimiento de Sadoño apeló a Cámara pero por eso apela porque dice que él tiene alguno no tiene ningún elemento una sola pavadita de una vez que se olvidó de contarle que volvió a la tarde porque se había olvidado que esa fecha como te dicen a vos que hiciste el año pasado a tal hora que hice yo si no tenés algo puntual que te hace la fecha no te puedo acordar ahí mintió porque no dijo que no había venido después claro no la hija seguía me hizo acordar que ese día mi hija se mudaba y necesitaba acompañar y ayudarla si a ver el juez lo que dijo es que en un año y medio no encontraron un solo elemento para imputarlo y que el fiscal tiene la obligación de demostrar él que Sadoño es culpable y no de Sadoño que es inocente bueno hasta ahora eso dice el juez ahora a mí lo que me llama la atención es que en este caso la apelación del fiscal uno no termina de saber si es porque él tal vez esta semana o estas últimas 24 horas encontró un elemento más o si no es la forma de decir che si no que evidentemente me trató de ignorante o de que no sirvo como fiscal bueno el tema fiscalía hay buenos fiscales y hay malos fiscales lamentablemente tengo dos segundos para agregar que esta semana hubo como en todas las comisiones en la legislatura en la comisión de acuerdo que es la que se encarga de nombrar los jueces y fiscales al mismo tiempo después controlar el accionar de ellos el nuevo comisión de la comisión de acuerdo es el senador Raúl Gramajo el nuevo presidente exactamente es el nuevo presidente de la comisión ya creo que la decimos quinta vez que termina normalmente turnan un año un diputado un año un senador ahora está en el senado vamos a ir ahora porque esta semana ocurrió algo muy importante que hablábamos recién la Expo Agro y ahí Santa Fe fue la BD con stand propio de las empresas pero también un stand de la provincia se hicieron mucho negocio Darío la verdad están todos contentos en esta exposición ya que sigue el día de mañana pero que ha sido un éxito tremendo en materia económica y tenemos un reconto de algunas cosas que pasaron que pasaron y la palabra también del ministro de la producción de Santa Fe un día de alegría primero un reconocimiento a todas las mujeres en este día tan especial y la alegría del reencuentro de la presencia de toda esta producción y esta tecnología sinceramente en una provincia como la nuestra esto es una cuestión central es una cuestión de trabajo de inversiones y de vanguardia vanguardia que realmente todos los días y en base al esfuerzo de muchos trabajadores de muchos empresarios de muchos productores hacen posible que hoy Santa Fe esté donde esté realmente el desafío de acompañar el desafío de estar presente en este tipo de muestras el desafío de estar en las empresas en las fábricas y en cada uno de los esfuerzos que hacen día a día agradecer la presencia de todos realmente estamos con todos nuestros programas estamos con todos nuestros esquemas de apoyo de acompañamiento de financiamiento con todos los programas que tienen que ver con la ruralidad que tienen que ver con las capacitaciones que tienen que ver con los oficios que día a día están demandando nuestras empresas agradecida porque me hayan invitado hoy en un día tan especial creo que en el sector no, no creo estoy convencida que en el sector cada vez van a haber más mujeres hay muchas mujeres en muchos puestos que eran impensados hace poco tiempo hay mujeres soldando hay mujeres en la planta caminando la planta todo el día lugares impensados de las mujeres que fueron ocupando y no por esta situación de rebeldía ni mucho menos yo creo que tiene que ver hay que promover a la mujer en cuanto a sus capacidades y que tengan las mismas posibilidades y oportunidades que todos porque en realidad creo que todos tenemos que tener las mismas posibilidades siendo que lo más importante es tener la capacidad para ocupar un determinado puesto en cuanto a lo laboral agradezco esta invitación porque creo que por ahí enfocarnos en la mujer y en la parte laboral de la mujer que hoy está ocupando lugares como les decía antes en lo que es la maquinaria agrícola totalmente impensados y que la verdad que hasta los hombres compañeros de trabajo de estas mujeres que están ingresando en puestos que antes no había mujeres dicen el cambio hablan del cambio del ambiente laboral y de todo lo que suma la mujer estamos en una ciudad muy chiquita Erka está en una ciudad muy chiquita la responsabilidad social es muy grande y creo que las empresas de maquinaria agrícola se caracterizan por eso y por eso Omar creo que entiende tanto de esto y nos acompaña tanto nos importa mucho la gente que trabaja con nosotros nos importa que ellos estén bien porque si ellos están bien estamos todos bien podemos salir a satisfacer al cliente y podemos salir a mostrar un buen producto que creo que es lo que siempre intentamos hacer llega una nueva buena semana que te queda súper bien del 7 al 11 de marzo tenés descuentos en indumentaria y calzado marroquinería juguetería y más con tu tarjeta black signature o platinum también tenés beneficios en perfumería joyería y librería y también en electro y hogar salí a lucirte con los beneficios esta buena semana de Banco Santa Fe a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperás para cumplirlos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros el doctor Mario Bertoia el doctor Mario Bertoia ha sido durante muchísimos años auditor de la obra social de Atilra Atilra el gremio de los lecheros los trabajadores de Sancor porque pasa que hay trabajadores lecheros en todo el país doctor bienvenido al programa gracias por estar con nosotros gracias buenas noches bueno a ver doctor usted denunció a Héctor Ponce y al consejo directivo del gremio por desmanejos financieros económicos a ver por varios delitos en qué se basa o por qué qué es lo que vio y por qué en todo caso cuántos años estuvo usted en la obra social de Atilra yo desde el año 82 ingresé en el año 82 en el 2001 fue despedido transitoriamente por todos 3 meses y me tomaron de vuelta a Ponce cuando asumió me reincorporó y seguí como director médico hasta el 2017 ahora qué denunció qué vio en la obra en el manejo de la obra social que maneja muchísimo dinero el manejo de la obra social es infernal acá agravado porque hay una cosa que se inventó en el año 2000 en el 1996 donde se inventó un aporte solidario X entonces las empresas por fuera de lo que aportaban aportaban el aporte solidario eso por eso se le canceló la planta a Mayor se acuerda que le bloquearon porque no querían pagar los aportes solidarios porque no es fácil para el empresario pagar el aporte solidario ese aporte solidario hoy es de 15.000 pesos por trabajador se hace por la cifra de 20.000 trabajadores son 300 millones de pesos mensuales sin controles eso se tenía que depositar en el Banco Nación de Buenos Aires y ahora se deposita en el Banco Nación de Sunchales de ahí es donde saca todo para las obras faragónicas para los hoteles para los por ejemplo bueno pero debe haber algún registro contable dentro del game es mucho dinero como para no registrar y yo lo desconozco si hay un registro contable lo que sí que era 129.600 que era la cuenta que estaba en Buenos Aires esa era se manejaba más libre de todos los controles eso es la verdad en algún momento usted habló de que contrataban vuelos que iban a Panamá o fuera del país con plata del gremio hasta el año hasta el 2016 se llevaban gastados 23 millones de pesos en vuelos privados esos vuelos privados mucho y repetitivamente se hacían según el el fallo del juez de Luis González de Cosos se hacía principalmente a Panamá Estados Unidos y a Uruguay y ahí la pregunta es ¿por qué privados los vuelos? ¿qué llevaban? dinero ¿por qué el gremio tiene la tierra tiene negocios fuera del país? no bajo ningún concepto no existe ¿y entonces a qué? y bueno ¿y quiénes viajaban? y atractivamente viajaba Ponce y su yerno Ponce y su hija Ponce y Coronel que era el abogado histórico ya que venía de la gestión anterior que es el que sabía todas las maniobras que había y usted habló también de plazos fijos en dólares de la hija de Ponce ¿qué tiene que ver? claro en el mismo fallo que hace el doctor Luis González en el juzgado federal número 9 en uno de los párrafos dice que se ofició a la AFIP para que informe sobre el presunto plazo fijo y eso en ese fallo dice que hay un plazo fijo y da el número del plazo fijo no lo tengo en la memoria porque es medio largo el número del plazo fijo por 4.600.000 y pico mil dólares ¿a nombre de quién? a nombre de Natalia Ponce y Walter Surrián que son la hija y el yerno de Ponce ¿me seguí hasta ahí? sí, sí ellos ocupaban un cargo administrativo el administrador y su administrador de la clínica 10 de septiembre que es la clínica que se abrió en Sun Channel en el año 2010 ajá del 2010 la clínica esa es del gremio es del gremio es del gremio de la obra social sí, de la obra social claro y entonces la AFIP le informa que hay un plazo fijo de 4.500.000 dólares o 4.600.000 dólares una cosa así y otro miren lo que informa la AFIP y otros plazos fijos en moneda nacional sí, en pesos al igual que Héctor Luis Ponce ese es el informe que hace la AFIP como te lo estoy diciendo ahora, pero usted era el auditor sí de la obra social ¿usted auditaba Sunchales, Santa Fe toda la región? no, no yo era a nivel nacional director médico a nivel nacional el cargo yo tuve a lo último y en esa clínica en la clínica ahí de Sunchales en algún momento también usted cuestionó el tema de las prótesis de las operaciones que se hacían ¿qué pasó con eso? claro porque el tema de las prótesis pasaba a lo siguiente en el 2012 o 2013 no sé más o menos en esa fecha empezaron a colocar prótesis en forma indiscriminada en pacientes ¿qué tipo de prótesis? las prótesis de columna que son las más agresivas y las más agraviantes la prótesis de columna es una prótesis que se coloca y si está mal indicada se tiene que sacar pero el daño ya se lo hizo el paciente no se recupera más ¿me entiende? entonces ¿y usted qué dice? ¿que ponían más prótesis de lo que correspondía o supuestamente o de las necesidades? totalmente injustificada y era mucho por ejemplo en Atirra en Opil el material el material que se utilizaba era un 300 400% más caro que el material para IAPO por ejemplo a ver ¿cómo otra vez? o sea compraban una prótesis pero no solamente todo el material todo el material de protésico o que se compraba el mismo material para IAPO valía 4 pesos y para Opil valía 120 o 200 o 300 pesos por un lado estamos hablando de la sobrefacturación de los insumos de común acuerdo con las ortopedias por supuesto eso figura con la factura de la ortopedia pero siempre la misma ortopedia pero estamos hablando que usted dice que pagaba 3 o 4 veces más de lo que salía en la plaza normal en un sanatorio o en el diapo por supuesto yo eso lo presentaba en la denuncia que hice en el juzgado también y presenté la factura correspondiente y los presupuestos correspondientes pero acá me interesa otro tema porque por un lado está el negocio de la sobrefacturación pero usted plantea eso es lo que me preocupa o sea que se ponían más prótesis de lo que se aconsejaba poner de lo que se aconsejaba poner y en el caso le voy a ver el caso de una chica Iliana Fostia que era enfermera ¿no? sí entonces le andaban con dolores de columna todo eso y me dice consulté a un traumatólogo y me dijo me tengo que operar le digo no, no te voy a operar eso no te voy a operar me tengo que operar y le pusieron la prótesis se la sacaron a la prótesis porque no era la indicación la arruinaron definitivamente porque la incapacidad que produce es definitiva parcial definitiva ahora a ver entonces acá estamos hablando también de la condivencia con el sector médico porque hay alguien que sugiere al paciente tener que operarte y tener que ponerte una prótesis por supuesto que el sector médico después que yo hice el problema este lo apartaron el médico ahora esto se puede cuantificar digo hay un índice o un porcentaje de gente que se opera o que va a cirugía para que usted tenga una cuando a mí me advirtieron de que me dejara de joder con las prótesis y te actuarles palabras de lo que me dijeron a ver qué significa eso usted había puesto el acento estaba mirando la cantidad de prótesis que tenía que comprar que ponían que ponían más allá que ahí no fue un tema monetario el mío fue un tema médico yo antes de auditoría médica soy médico ¿usted es cirujano? yo cirugía reconstructiva antes de eso soy médico entonces yo no podía permitir que se arruine la gente de la forma que se la estaba arruinando yo hablé con Ponce en una oportunidad y me dijo yo me voy a ocupar quedate tranquilo a los dos meses le volví a hablar y me mandó a decir con el gerente general que me dejara de joder con las prótesis o que me iba a sacar del cargo a ver para que entendamos lo que estaba usted diciendo es que se ponían a todo el mundo le ponían prótesis lo operaban porque es un gran negocio económico eso por supuesto para que usted tenga una idea cuando a mí me advierte Ponce que me va a echar yo me fui al hospital italiano de Buenos Aires me fui al hospital español de Rosario estuve en el hospital Cuyen yo pedí índices de colocaciones de prótesis de cuánto cada 100 pacientes cuántas prótesis se colocaban y se colocaban 1,2 1,5 prótesis exageradamente ¿cada cuánto? cada 100 pacientes sí en Sunchales se colocaban más de 80 prótesis y cada 100 pacientes ¿80 prótesis cada 100? cada 100 pacientes era una barbaridad no solamente eso de la gente dejaron con discapacidades numerosos numerosas personas pero ninguno se animó a hacerle una demanda reclamando eso a la obra social a pesar de que yo les dije que tenían que hacer demanda contra el prestador contra la obra social por el miedo que le tienen a Ponce ahora Bertoia después yo escucho todo esto la verdad que no salgo de mi asombro se va a asombrar cada vez más escucho contratación de aviones para ir afuera del país plazo fijo en dólares en algún momento usted habló de propiedades también puede ser porque hay algunas propiedades mira yo el tema propiedades del gremio o cómo no sé yo le voy a explicar más o menos algunos temas hay uno llegar acá a desenmascarar la corrupción es muy difícil todos los estamentos del estado es como que protegen al corrupto por ejemplo yo para llegar para esa escritura que puse en el expediente casi tuve dos años y medio buscando cosas hablé con una doctora que había estado como abogada y que es socia de Reynoso que hay que los que vendieron en terreno a Tilra y la doctora no me quiso dar ni siquiera el nombre de la escribana que había hecho la escritura entonces me fui a a Catastro de Catastro me dijeron que te había presentado un formulario de 600 pesos y que el director después iba a ver si me daba o no me daba la titulación todo así antes que logré sacarlo en el colegio de escribano logré llegarle todo es así hay unas transferencias de 375 mil dólares en el año 2013 del gremio Natalia por otro terreno que todavía ¿para quién es Natalia? la hija de Ponce el gremio que conduce el padre le compra un terreno a la hija y le agota el otro terreno igual el otro terreno Natalia Ponce lo compró en 35 mil dólares y se lo vendió al gremio en 605 mil dólares ¿ese terreno ubicado dónde? ¿en Sunchale? en Sunchale en el cruce de la ruta 34 con la que va y la hija de Ponce ¿ya era propietaria o lo compró antes? lo compró en el 2010 2011 y después lo compran 35 mil y se lo venden en 600 mil al gremio al gremio al padre tal cual y ahí lo que me llama la atención que el directivo que participa de toda esta parte de Ponce es Pozzetto un tipo sumamente honesto de mi punto de vista pero acá no sé qué es lo que pasó realmente a ver doctor yo la verdad que tengo cada vez más preguntas la primera hubo una causa que se archivó donde yo me acuerdo a nivel nacional de los allanamientos de Estaban La Mira Ponce ¿se archivó esa causa? una exposición circense bueno pero ¿qué pasó? ¿por qué se archivó? ¿no encontraban elementos? yo personalmente sospecho sospecho de que eso fue a raíz de una autodenuncia que se hizo Ponce porque ubiquémonos en tiempo en tiempo se da un pendrive donde el juez lo describe que es negrito lindo rojo letras rojas letras verdes dice cómo es el pendrive anónimo anónimo es una causa tramitada en Buenos Aires en Buenos Aires Juzgado Federal número 9 abre una investigación ¿no? este de esa investigación sube la mayoría de las cosas que yo le estoy diciendo en este momento sube toda esa investigación y que están en expediente están en expediente eso y bueno sigue la investigación allanaron la tierra allanaron acá allanaron allá pero en la tierra por ejemplo allanaron y en vez de buscar la computadora de contaduría de personal no buscar la de la cocina por ejemplo que tenía cuánto café tomaba todo todo un aspecto circense y archivó la causa dice que hizo un exhorto a Uruguay a Panamá y a Estados Unidos para ver si había propiedad de nombre de Ponce y que dice como no llegaron los exhortos decidió archivar la causa ahora mismo ahora bueno hasta ahí la causa de Buenos Aires Ponce salió en su momento a celebrarlo dijo que estaba limpio pero ¿sabe por qué? yo pienso que ha sido una autodenuncia porque fíjese que en esa causa él se presenta a él la hija Natalia Ponce Walter Surrián se presenta a la ex esposa de él ¿me entiendes? que a lo que a él le interesaba ¿cómo blanqueaba un semejante capital si no a través de una demanda de una como cosa juzgada? ¿cómo blanqueaba un capital de este si no es como cosa juzgada? el juez ya me investigó a ver y le hago una pregunta hablando de eso y la hija de Ponce ¿de qué trabaja? trabajaba de administrativa de administradora y el marido de ahí en la clínica 10 de septiembre de Atilra mire la hija de Ponce ¿y siendo administrativa le daba para tener 4 millones y medio de dólares en plazo fijo? no solamente eso la hija de Ponce en el 2010 por bienes personales declara 260 mil pesos en el 2015 por bienes personales declara 6 millones 700 y pico mil pesos o sea casi un 4 mil y pico por ciento de evolución patrimonial trabajando únicamente en la clínica de Atilra se ve que pagan bien en Sunchales se ve que pagan bien en Sunchales ahora y usted se presentó en los tribunales de Rafaela yo le primero me presenté en los tribunales de Buenos Aires sí le leé una nota al fiscal Tayano le leé una nota al juez que se impide que no cierre esa causa que investigue como tenía que investigar como la cerró me presenté en el consejo no en el consejo de la magistratura título personal pidiendo que se investigue la conducta del juez hermano vos te acordás de Barré que dijo en un momento hermano somos todos mellizos sí era por otra causa pero pega pero y ahora la denuncia que usted presentó en Rafaela la denuncia que yo presenté en Rafaela es para que se investiguen todas estas causas y aparte pido en la misma que se investigue el secretariado nacional el secretariado nacional vendría así como la mesa chica claro la condensión claro entonces ¿qué es lo que hace? el secretariado nacional apoyó todas estas cosas nadie apoya si no tiene ningún tipo de interés por esa razón es que yo pido si por omisión o por actividad pero son cómplices de una manera o de la otra ¿y en qué trámite está? ¿qué dice el fiscal sobre la denuncia? pero me interesa me interesa yo lo hablé con el muchacho que presentó que se investigue patrimonialmente a los 8 o 10 secretarios generales que están en la mesa chica patrimonialmente para ver cómo ha evolucionado en los últimos 10 años no más de 10 años que investiguen eso porque yo he acompañado a directivos que han ido a comprar dólares permanentemente o sea yo tenía una muy buena relación ahora doctor ¿en qué instancia está? ¿qué dijo el fiscal sobre la denuncia? el fiscal ayer estuvo hablando con el secretario y me dice que ofició a Tilda para que le mande unos datos no sé qué habrá pedido y ofició al juzgado creo que para pedir el expediente este de referencia la verdad que yo no dejo de asombrarme por las cosas que nos ha contado sobre todo porque es un gremio tan conocido en la provincia de Santa Fe y además con tantos afiliados en todo el país pero porque estamos hablando de los trabajadores lecheros ¿no? ¿sabes? todo lo que se consigue sin dignidad no es válido esa es la realidad todo esto no tuvo dignidad ni siquiera este Ponce con toda la plata que entraba por el aporte de seguridad para solventar a los muchachos de Sanco que estaban cobrando un 20 o un 30% de sueldo o sea ni esa dignidad tuvo todo lo que se consigue sin dignidad no tiene ningún tipo de validez esa es la verdad es indigno el trato que tiene esta gente y la gente es un chale le tiene miedo le tiene terror porque saben de la perversidad que tiene por ejemplo usted se ha metido en un tema donde generalmente la verdad es que hay muchas fantasías hay muchas incertidumbres hay cosas que se dicen pero no se pueden probar usted no ha tenido amenaza no tiene miedo de lo que está haciendo estuve amenazado cuando empecé con este tema en la clínica antes sí cuando denuncié todo lo otro sí me hablaban por teléfono todo esto manejado por una persona que después te voy a dar a la cámara porque ya te dije cuando la moral es escasa se revaloriza es como el trigo como el pescado en Semana Santa pero fíjate vos que toda la gente de la clínica de la clínica de septiembre siendo un gremio estamos hablando de un gremio echó más de 60 65 personal y nunca le pagó una indemnización nadie se animó a hacerle juicio yo hablé con dos o tres meses yo tengo mis padres tengo mis hijos yo no puedo hacer juicio porque esto es una mafia yo en la denuncia mía pongo que no me pienso suicidar que no me pienso hacer nada porque en este país tenés que cubrirte de esa manera fíjate la mafia en que estoy enfrentado solo ahora está buscando de la última asamblea que hicieron la última reunión que hicieron el secretariado buscando para pagar un abogado penalista ¿por qué no la paga Ponce? si la denuncia no es contra el gremio es contra Ponce es puntual la denuncia es contra Ponce Natalia Walter Surrián y el secretariado ¿por qué va a pagar el gremio una cosa que es una denuncia penal personalmente contra ellos? Doctor Bortoya muchísimas gracias por su tiempo bueno muy amable gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina